Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que nada más que me ponen ese amor secreto Amiga, por lo que siento es sobre tu boca Soñando que se le pide amor Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que nada más que me ponen ese amor secreto Creo que el que nace te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que lo puedo enamorarme yo Que nada más que me ponen ese amor secreto Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que nada más que me ponen ese amor secreto Que nada más que me ponen ese amor secreto Y ahora tengo que morir de ser Que lo puedo enamorarme yo En mí, quiero que nada más que me ponen ese amor En mí, quiero que nada más que me ponen ese amor ¡Feliz! Ya debo me falta mucho decir La mayoría de los joven En el agrado de mis amores Que locura fue, enamorarme de ti Amiga, quiero que pierdas contra el tío que es una fecha Ay, no sabes, que locura fue, enamorarme de ti Y en esta vuelta, tu boca, se aplica con el tío Que locura fue, enamorarme de ti Que locura fue, enamorarme de ti Ay, no sabes, que locura fue, enamorarme de ti Ay, no sabes, que locura fue, enamorarme de ti Que locura fue, enamorarme de ti Que locura fue, enamorarme de ti Y en esta vuelta, tu boca, se aplica con el tío Que locura fue, enamorarme de ti Que locura fue, enamorarme de ti Te enseñaré lo que es amor Te enseñaré lo que es amor Para, 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 para Para, 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 para Gracias.